Estamos haciendo el segundo Pre-Semmer Sale, Cireste 2020, donde tenemos todo el tipo de malla que estamos acostumbrados a tener en el local, pero una venta anticipada del verano. ¿Por qué? Porque no tenemos toda la saga de talles, sino que tal vez hay una malla de talle 2, pero no la podés encontrar en el talle 3, porque les aclaro que son las mallas que han quedado de la temporada pasada. Lo que sí están a un precio súper accesible para todo el mundo y las clientas saben que cuando nosotros decimos accesible realmente es así. Lo que van a poder encontrar son mallas enteras y bikinis, tanto bikinis armadas como los corpiños solos y una gran variedad de bombachas. Las jovencitas les gusta tal vez el tipo tanga, colalés, culotes, tal vez la señora un poquito más grande le gustan las tiro corto y hay veces que las adolescentes, bien chiquitas, prefieren más los llorcitos. Eso se vende también por separado. Es importante destacar que cada persona que se acerque va a poder armar su malla a su gusto, a su cuerpo y eso está muy bueno porque aparte vemos tanto estampados totalmente coloridos como colores lisos. Sí, las mallas, es decir, los modelos no van variando mucho de un año al otro. Pueden variar los estampados, pero los colores lisos son típicos. Los estampados tampoco van variando mucho, a veces un poco el color. Y lo que sucede muchas veces es que tenemos una bikini suponte, que es, tengo el corpiño en excelente estado y la bombacha a veces por el roce, de sentarse en una pileta, se va gastando. Entonces, si quieren venir a comprar solamente la bombacha, también se puede, porque hay de varios tipos. Si hablamos de precios, ¿desde qué precio podemos conseguir una malla en esta feria que están armando? Bueno, por ejemplo, tenemos la línea Cocot, que ya la trabajamos varios años y desde 990 pesos en adelante el corpiño. Y ya te digo, todos los talles, eso sí, porque hay talles chicos, pero también hay talles grandes. Talles que de un corpiño es un 100, 110, también tenemos corpiños para ese tallo. ¿A partir de qué día estará comenzando? Bueno, comenzamos el jueves a la tarde y viernes ya se larga con todo. Viernes, sábado, pero después hasta agotar stock. Bueno, invitamos entonces a todas las sancarlinas que quieran anticiparse al verano, para, bueno, este verano que se prevé mucha pileta, por ahí, mucha pileta en casa. Así que a disfrutar y a venir a buscarse esta malla nueva, a un precio sumamente módico aquí en Frida. Sí, lamentablemente es un año atípico, también para las vacaciones va a ser atípico. Pero bueno, disfrutar de la pileta, de lo que podemos y como se pueda. Así que bueno, acá hay mallas para todos los gustos, hay para todos los talles. Y por supuesto, la que primero llega, se lleva lo más lindo. Mariles, destacamos que continúan como siempre con gran variedad de ropa interior y destacamos siempre que cuentan con talles especiales, con talles grandes. Sí, por supuesto. La lencería es nuestro top, así que seguimos con la lencería, también con talles grandes. También tenemos toda una parte que es de remeras, de vestidos. Y todas las semanas van llegando prendas nuevas, así que nos vamos renovando. Y bueno, la semana que viene vamos a tener cosas hermosas también para ver. Así que si quieren venir, se buscan la malla, se llevan un vestidito, una remera. Porque bueno, es un año atípico, pero seguimos vestidas. ¿En qué horario estarán trabajando? ¿Y cuáles son los métodos de pago, los mecanismos de pago que pueden optar las clientas? Bueno, nosotros tenemos un horario de 9 a 12 y media por la mañana. Y de 4 y media a 8, 8 y media. Nosotros vivimos acá, así que si alguien quiere fuera de horario, nos toca el timbre y estamos, no hay problema. Los sábados abrimos un poquito más tarde, a la tarde, tipo 5 de la tarde, pero después yo me quedo hasta que haya gente. Y espero que venga mucha gente. Así que eso no hay problema. Y con respecto a los medios de pago, bueno, con todas las tarjetas locales y las demás tarjetas de los demás bancos, crédito, débito, no hay ningún inconveniente.